de regreso en cátedra médica viernes de dermatología y ya usted sabe que si es dermatología aquí hay gente de ISA grupo dermatológico que viene gente capacitada a portar y a que usted pueda aprender a cuidar de su piel hoy nos acompaña la doctora Amari Lee y vamos a estar hablando de queratosis si usted no sabe de qué estamos hablando pues en lo adelante se irá enterando irá recibiendo esa información y ese conocimiento doctora buenos días bienvenida buen día gracias por tenerme aquí nosotros felices de poder contar con su participación recordar a la gente que usted tiene la oportunidad cada mañana de poder llamar y de los temas que estamos conversando y de temas que tengan que ver con el especialista invitado usted puede llamar y hacer sus preguntas para que pueda recibir la orientación de la mano de profesionales que saben lo que hacen que le pueden dar pues la recomendación ideal para tratar cualquier condición de salud que usted esté presentando los teléfonos aquí en cabina son 809-682-9850 y también está disponible la línea internacional 833-380-0062 esto es una cátedra médica doctor entonces tenemos que comenzar conceptualizando qué es la queratosis doctora bueno la queratosis es un término que es generalizado porque se le da a cualquier patología de la piel que involucre un crecimiento anormal o excesivo de la queratina recordando que la queratina es una proteína que es esencial en el componente del epidermis que es una de las capas de la piel de hecho la más superficial y esa queratina le va a conferir la función de protección y resistencia a la piel que ésta necesita para protegernos de nuestro entorno o sea que vamos a encontrar queratina en la piel y en toda su extensión eso incluye tanto el pelo como las uñas entonces queratosis es un término en ese sentido generalizado porque siempre que hay un crecimiento de la misma puede denominarse queratosis entonces ya dependiendo de aspectos histopatológicos o clínicos nosotros le ponemos el apellido y ya entonces va a conferir un diagnóstico para nosotros los dermatólogos y ahí entonces uno le da una connotación acorde al hallazgo clínico que veamos en el paciente queratina doctora pero eso eso es lo que la gente dice la queratina es una proteína y de hecho cuando la utilizamos con fines estéticos para estilizar el pelo mejorar el frizz y demás es precisamente eso aportando una proteína extra que hace un efecto de sellado en el folículo piloso entonces eso es lo que le confiere al pelo esa apariencia brillosa vamos a decir como la asia que todas buscamos y que entonces lo buscan en las en los diferentes salones para estilizar el pelo pero es una proteína sintética porque no es la no es la que estamos produciendo nosotros de forma normal o sea que nuestro cuerpo produce queratina y la función de esa queratina así es diferentes tipos de queratina están distribuidas en los diferentes niveles de la capa superficial específicamente producida por los queratinocitos que son las células que se encargan de esto y como hay diferentes tipos de queratina así mismo si hay algún tipo de déficit de daño dependiendo del tipo de queratina entonces vamos a tener una manifestación clínica en el paciente entonces la queratosis sería un aumento de esa proteína un aumento desproporcionado digamos más allá de lo que anormal así es cuáles son entonces los factores que podrían estar con condicionando que una persona tenga un aumento de esta proteína claro como comentaba uno de los principales son factores genéticos hay muchas mutaciones genéticas que hacen que la producción de esas queratinas sea anómalo o errante entonces eso se manifiesta en un tipo de patología en la piel hay algunos factores externos como la exposición solar que también puede contribuir factores medio ambientales algunos productos que utilizamos también pueden contribuir y algunas otras cosas que están todavía en estudios que no necesariamente se le puede atribuir a algo puntual pero que hay una disrupción de esa producción de queratina y que entonces tiene una manifestación clínica en el paciente es muy común doctora que lleguen pacientes a su consulta de dermatología con este tipo de afección y en quienes regularmente se ve con más frecuencia eso va a ser dependiendo del tipo de queratosis ok vamos a nombrar las acorde a ese mismo orden de aparición o incidencia de las más comunes tenemos las queratosis ceborreicas las queratosis ceborreicas son unos tipos de tumoraciones benignas de la piel que el paciente viene y te dice tengo una verruguita marrón en el cuerpo la verruguita marrón puede ser desde una bolita pequeña que la tenemos en el cuello en la cara tiene un factor de herencia bastante asociado una herencia autosómica dominante y siempre cuando preguntamos indagamos en la historia clínica le pregunto bueno tu mamá o papá o quizás abuelo tienen de estas mismas verruguitas y me dicen sí esas son las famosas dermatosis papulosa nigra que son esas verruguitas marrones que el paciente va por que se la quiere quitar por cuestiones estéticas y eso es una variante de una queratosis ceborreica sin embargo están las que tienen una forma aplanada como un tipo placa marrón con esa superficie queratósica o sea está gruesa que de hecho el paciente te dice a veces me la traumatizo poniéndome una ropa se me descama me sangra esas queratosis ceborreica que son un poquito más grandes es frecuente verla en pacientes más adentrados en edad o sea en envejecientes porque están muy asociadas al daño solar entonces ese daño solar más cierta predisposición genética del paciente hace que esas queratosis ceborreicas estén en las mismas áreas descritas anteriormente puede ser cara cuello brazos pero también la podemos ver en áreas cubiertas como abdomen glúteos y que el paciente vaya en busca de ayuda porque llega a aumentar de un tamaño que le preocupa porque algunas son marrones claras pero otras se ponen marrón bien oscuro o porque entonces por el mismo tamaño se traumatizan y entonces el paciente se asusta y va a la consulta entonces esa es una de las principales la queratosis ceborreica ¿Se pueden confundir doctora la queratosis con otro tipo de afecciones dermatológicas? De hecho sí. Continuando con el orden de aparición tenemos las queratosis actínicas que hay algunas queratosis ceborreicas que cuando se irritan sobre todo en pacientes de color claro porque ojo las queratosis ceborreicas también son más frecuentes en nuestra raza la raza más oscura o los fototipos más altos pero cuando la vemos en pacientes de fototipo más claro o piel más clara que tienen un aspecto entre marrón o rosado y se irritan pueden confundirse fácilmente con una queratosis actínica la queratosis actínica ya es un tipo de lesión premaligna que nosotros observamos con mayor detenimiento porque éstas sí pueden evolucionar y convertirse en cáncer de piel entonces la queratosis actínica sí son lesiones por daño solar crónico que aparecen en áreas foto expuestas cara, brazos, cuello y que está muy acompañado de esa historia de pacientes que dentro de su empleomanía se dedicaban a cosas que ameritaban una exposición solar extensa agricultores, choferes de vehículos o personas que también tomaban sol de forma indiscriminada en su juventud y ya entonces en la vida más adulta presentan esas lesiones ¿cómo se van a ver? así, similar, una placa rosada descamada que puedo no ulcerarse y el paciente llega y dice tengo este peladito en el brazo que tengo varios meses que me pongo una cremita que no se me quita y ahí entonces uno se le presenta la duda porque como es un paciente con daño solar puede tener solapamiento de ambas cosas puede tener queratosis aborreca y puede tener queratosis actínica también y por eso en ese sentido sí se pueden parecer y de término esto patológico es lo mismo es una hiperproducción de queratina solamente que en un caso es una lesión benigna y en otro ya es una lesión premaligna entonces en ese caso uno lo ideal es que hace una toma de biopsia para esclarecer el origen de esa lesión y entonces dar cierta tranquilidad al paciente y a nosotros también en caso de que sea una lesión premaligna de dar el seguimiento adecuado en ese sentido doctora además de esa lesión en la piel el paciente puede experimentar dolor experimenta algún otro tipo de síntoma que le pueda llamar la atención y que tan avanzados llegan los pacientes con estas condiciones y quizás pasan por alto esa lesión que apareció ahí en primera instancia y entonces van en busca de atención ya cuando quizás notan de que algo anda mal bueno como decía al principio que la queratosis es algo de la parte superficial de la piel por eso es que desafortunadamente no tiene ningún síntoma sistémico que el paciente lo haga u obliga a ir a la consulta más que cuando esta aumenta de tamaño cuando entonces esta sangra que no mejora con ninguna de las cremas que me recomendó mi vecina entonces ahí ya yo voy con el problema armado y le digo doctora que tengo en la piel que esa es la parte desafortunada de que como no tiene un síntoma puntual ocasionalmente pudiese aparecer cierto prurito sensación de comezón eso sí y el paciente entonces se rasca se traumatiza y ahí ve que al traumatizarse no importa que se ponga no sana porque ya hay un daño celular importante entonces ahí es que el paciente decide hacer la consulta y entonces nosotros poder discernir si se trata de alguna queratosis seborreica que está irritada o si ya de por sí es una queratosis actínica o sea producto de un daño solar crónico y que potencialmente puede ser un cáncer de piel ¿solo existen dos tipos de queratosis o hay otros? otro tipo de queratosis está la queratosis pilar que esta también la vemos la queratosis pilar es un tipo de queratosis donde ese aumento de queratina se atrapa en el folículo piloso entonces le da el aspecto al paciente de una piel como de gallina y es muy frecuente en los brazos en las piernas en los glúteos y el paciente dice mire tengo esa piel como si fuera de gallina todo el tiempo no importa que uso siempre se me ve así y es básicamente que en el proceso normal de queratinización porque la queratina se recambia constantemente nuestra piel también va haciendo lo mismo se atrapa en el folículo entonces se queda en forma de esa bolita y da ese aspecto de se encapsula así es esto es algo totalmente benigno donde realmente la importancia de esto es la parte estética del paciente que no le gusta sentirse eso así entonces uno hace una educación sanitaria correcta con el paciente le explica mire esto es benigno pero podemos tratarte para que se vea mejor entonces uno recurre a tratamientos que lo que van a hacer es precisamente permitir que ese recambio aumente para que esa queratina que se va quedando atrapada salga y entonces le dé un aspecto más liso a la piel y no ese aspecto de piel de gallina o sea que entonces el tema de la exposición solar es un factor ese es el factor común en la aparición tanto de la queratosis seborreica queratosis actínica y dentro de las dos la que tenemos que tenerle como mayor atención es a la queratosis actínica entonces para el establecimiento del diagnóstico y clasificar esa queratosis se toma en cuenta entonces la parte del cuerpo que está afectada usted decía en el caso de la queratosis vilar afecta mucho los brazos entonces en el caso de la queratosis seborreica y la actínica vamos a repetir en qué partes del cuerpo es más común la afección ok la queratosis seborreica puede estar en la cara en el cuello en los brazos pero también puede salir en áreas que no estén expuestas al sol ok que esas son las verruguitas de vejez esas marrones que pueden ser más pequeñitas que es la variante de la dermatosis papulosanigra o algunas que son de mayor tamaño yo por ejemplo a mi abuelita siempre trato de convencerla porque ella tiene muchas ella tiene muchas y de diferentes tamaños entonces dependiendo de eso que uno decide hacer el abordaje del tratamiento ya las queratosis actínicas si se van a limitar a áreas exclusivamente fotoexpuestas cuero cabelludo cara brazos cuello y son las que se dan por ese daño acumulativo del ADN y que son precursores de malignidad o sea inmediatamente yo veo una queratosis actínica puedo ver la piel alrededor del paciente casi siempre está acompañada de daño solar que el daño solar se va a ver como una piel manchada arrugada entonces ya yo tengo una idea de que ahí donde salió esa queratosis actínica pueden seguir saliendo más y ahí es la importancia de uno hacer ese momento del diagnóstico clasificarla haciendo una buena o sea la biopsa haciendo un buen estudio estopatológico de si realmente está en su estado de premalignidad o ya evolucionó a un cáncer de piel localizado para entonces uno poder hacer un buen manejo del paciente recomendar al paciente que haga también visitas periódicas para evitar que eso progrese y entonces haga un tipo de cáncer de piel que de las queratosis actínicas recordando que es por eso por el tema de la queratina el que va entonces a evolucionar es al tipo de carcinoma que se llama carcinoma epidermoide que es de las células escamosas y solo entonces hay ese riesgo los pacientes que tienen este tipo exclusivo de queratosis la queratosis actínica no el riesgo del carcinoma puede estar independientemente de que tenga o no la queratosis actínica ahora yo le explico al paciente es como que tú juegues un boleto de lotería si tú tienes la queratosis actínica tú te sacaste cinco de los seis números o sea tú tienes una mayor propensión porque ya tú tienes una lesión confinada en tu piel que ya está mostrando cambios celulares mientras que si solamente tienes el daño solar o eres una persona de piel clara que se expone mucho al sol sigues teniendo el mismo riesgo del carcinoma epidermoide lo único que cuando tenga una queratosis actínica es ya aún más es como el antesala a desarrollar el carcinoma o sea que entonces cuando doctora Ana cuando tenemos cuando tenemos entonces algunas verruguitas en nuestra piel aparentemente pueden ser inofensivas muchas veces no no descuidamos y no si no tenemos la preocupación de lo estético lo dejamos pasar pero siempre es importante entonces cada vez que tenemos alguna condición en nuestra piel que no es normal tenerla en la piel de las personas entonces siempre es bueno recurrir a la consulta al especialista para detectar cualquier situación que pueda degenerar en una situación más grave en el futuro si es así yo recomiendo una visita al dermatólogo al menos una vez al año al menos tenemos pacientes que son un poco más disciplinados que se preocupan más y si hacen una visita más periódica pero si usted es una persona que no necesariamente es fan de los doctores porque yo sé que los doctores intimidamos nadie quiere estar ahí esperando un doctor y que me digan porque todo el mundo que va al médico está esperando que le den una mala noticia casi siempre pero no tiene por qué ser así y cuando uno va al dermatólogo hacemos una evaluación integral completa del paciente y si yo descubro ese tipo de lesiones yo le digo mira estas son con un fin estético o sea que si la quitamos son porque no te gustan porque te molestan no te gusta cómo te ves ahora si es una que llamó mi atención yo le digo esta tengo que quitártela porque sospecho que puede ser algo más y si sale algo que no nos gusta entonces necesito seguir viéndote entonces sí es importante hacerlo con el tema de las queratosis seborreicas sobre todo por eso dije que son las más comunes porque el paciente te llega casi siempre por la parte estética de la queratosis seborreica simplemente no le gusta hay algo puntual que es que aunque estas lesiones son benignas quiero dejar eso claro las queratosis seborreica son benignas rara vez puede darse dos condiciones o que ella se solape con una lesión maligna que lo hemos visto no es lo común pero pasa sobre todo personas que tengan una predisposición a esto mismo personas con daño solar que tengan alguna alteración genética que lo predisponga a cáncer de piel y cuando salen de forma eructiva hay algo que se llama signo del esertrelat que es un signo en el que el paciente te refiere que le salieron queratosis seborreica en un mes por ejemplo mire yo tenía mi espalda limpiecita y mire todas esas verruguitas marrones que me han salido y yo y en cuanto tiempo y con eso hay que tener pinza y saber hacer una buena historia clínica porque a veces el paciente se da cuenta en un mes pero hay que ver si realmente es así porque la espalda la gente regularmente no sabe exactamente aparece una lesión y pongo ese ejemplo precisamente porque así sucede entonces que debo de hacer con ese paciente investigarlo porque el signo del esertrelat esa erupción abrupta de esas lesiones de queratosis seborreica se puede asociar a adenocarcinoma gástrico y entonces es una cosa que tú vas de forma vamos a decir superficial de que es una verruguita que me salió de repente y me molesta pero investigando te puedo entonces identificar un problema sistémico aún mayor entonces no es para asustar a nadie pero es para que seamos un poquito más conscientes y que las verruguitas si bien la mayoría son benignas con un fin estético lo importante es chequearla y entonces sacarnos esa duda de si son o no son porque si puedo prevenir la mejor medicina es la preventiva es como el bumper menciona justamente de que la salud se nota en la piel y hay enfermedades sistémicas que muchas veces la primera manifestación que aparece es en piel entonces el que usted descuide esa señal que le está dando al cuerpo puede hacer que su condición avance y que entonces usted llegue quizás con una enfermedad que ya tenga un pronóstico desfavorable y por eso la importancia y en cada programa que realizamos aquí de dermatología hacemos el énfasis de que usted no le reste importancia a cualquier lesión cambio que usted note en su piel y vaya en busca de atención para que los especialistas puedan descartar tratar y poder establecer diagnósticos a tiempo 8096-829850 es la línea de contacto nacional y 833-380-0062 la línea internacional para que usted se pueda comunicar con nosotros y hacer sus preguntas de dermatología hoy nos acompaña la doctora Amarili amablemente ella le va a responder cualquier inquietud que usted tenga de tema de dermatología ya damos chance a la gente buenos días cátedra médica buenos días perdimos esa llamadita doctora entonces usted hablaba de la realización de biopsia yo sé que en tema de dermatología lo primero que hacen ustedes como especialistas es poder hacer esa revisión en consultorio establecer ese diagnóstico clínico ¿cuáles son además de la biopsia y si la biopsia se realiza en los tres tipos de queratosis otros estudios que se pueden mandar para poder establecer y clasificar el diagnóstico de queratosis bueno nosotros los dermatólogos entrenamos muy bien nuestro ojo clínico porque la realidad es que nosotros tenemos hasta tres mil tipos diferentes de manifestaciones cutáneas y muchas muchas se parecen entonces hay una parte que sí que es la asertividad clínica del doctor de cuántos años de experiencia tiene que lo veo cómo es la característica y con eso clínicamente yo puedo diagnosticar las tres sin embargo como pudimos ver hay algunas veces que se pueden modificar ya sea porque el paciente se le puso algo porque se gritó y demás entonces hay otra herramienta diagnóstica que actualmente tenemos que no es tan invasiva como la biopsia que es la dermatoscopía yo le digo al paciente la dermatoscopía es como una lupita magnificada que me permite ver detalles en la lesión y así yo puedo ver entonces la queratosis seborreica la queratosis actínica ambas puedo diferenciarlas muy bien con unos hallazgos que pueda identificar en el dermatoscopio ahora ya para poder clasificar listológicamente si debo de hacer necesariamente la biopsia porque ese es el estudio de piel que me permite confirmar que se trata de una queratosis y del tipo de queratosis en ese sentido doctora entonces ya se establece el diagnóstico se clasifica el tipo de queratosis el abordaje para cada una de ellas en el caso de la queratosis seborreica cómo se maneja ese paciente si la condición desaparece totalmente con un tratamiento o es un paciente que debe darse seguimiento vamos a dar esos detalles si la queratosis seborreica el abordaje es siempre quirúrgico yo le explico al paciente que como es una alteración de la epidermis de su capa más superficial es algo que necesito hacerlo o sea necesito quitar ese excedente que está ahí que puede ser desde la verruguita pequeñita la dermatosis papulosaníra o puede ser ya la placa aplanada marrón pero es quirúrgico entonces en ese caso ellas pueden volver a salir sí porque como habíamos hablado dentro de sus factores está el factor genético que es autosómico dominante está el tema del color de la piel entonces cada vez que lo quito me dice el paciente ¿me pueden volver a salir? y le digo sí lo importante es dos cosas que el paciente sepa que mientras no quiera vérselas porque no les gusta cómo se ve estéticamente sí se pueden quitar y como a veces vienen con muchísimas yo le pongo siempre el ejemplo del actor famoso de Morgan Freeman que él está lleno de queratosis se borreca de todos los tipos y todos los tamaños él siempre se la ha dejado no le molestan pero lo mejor es que si a ti te molesta entonces tú no esperes que sean tantas porque entonces es un poquito más molestoso el procedimiento porque es bajo anestesia que puede ser tanto local como tópica y es una sensación de molestia porque es un procedimiento pero es bastante tolerable en el caso de la queratosis actínica por igual el abordaje es quirúrgico yo por lo regular mi pauta es siempre biopsiar porque hemos tenido queratosis actínica que pensamos que quizás está en su fase precancerosa pero en la parte histopatológica nos da más información y nos habla ya de un carcinoma in situ entonces eso sí me puede dar una mejor idea de qué tan cerca yo debo de seguir ese paciente entonces ambos abordajes tanto en la queratosis se borreca como en la queratosis actínica debe de ser quirúrgico también aparte del quirúrgico está la crioterapia que es la terapia con frío yo particularmente la reservo para pacientes donde el abordaje quirúrgico per se no sea posible o sea pacientes de edad avanzada con muchas comorbilidades pero que necesito hacer una destrucción de esas células entonces lo puedo hacer con crioterapia fácilmente y ya para terminar en el caso de la queratosis pilar como dijimos que es un acúmulo de queratina a nivel superficial en el folículo piloso lo que se usa es tratamiento tópico con queratolíticos o sea pongo un producto que lo que hace es que aumenta ese recambio celular para que esa queratina no se me compacte ahí y no me des aspecto de piel de gallina es conducta quirúrgica pero ambulatoria sí claro todos los procedimientos no hay que pasar por el procedimiento digo quirúrgico porque hay que utilizar un abordaje quirúrgico en el sentido de que quitamos la lesión o sea no es una crema no te voy a poner una crema con una cremita no se te va a quitar pero no es tampoco un procedimiento que amerite ni internamiento ni mucho más son procedimientos menores importante declaración vamos a darle chance a la gente para que hagan sus preguntas buenos días cátedra médica gracias por el chance lisandra un abrazo para ti pero al dios mío adelante voy a dejar una foto pegada un día no albert estás caliente con esta producción vamos a ver adelante con tu pregunta tú sabes sí sí tú sabes que por aquí los juegos son pesados hay que prestar atención muchas cosas cosas básicas para que la fecha no se le pase bueno escuchando a la doctora quería hacer una pregunta al comentario que hizo a maura al principio sobre las enfermedades cerebrovasculares pero perdón las enfermedades cerebrovasculares pero va a ser para otra ocasión quiero preguntarle a la doctora lo siguiente cuando la doctora hace su sugerencia a la población de que asistan eventualmente aunque sea un año hacer sus evaluaciones clínicas de la piel yo pregunto que es algo que es sistemático no tiene que ver nada directamente con los médicos sino con el sistema de salud ¿qué tan frecuente es la recomendación o el referimiento tanto de atención primaria o de otros médicos por lesiones de la piel hacia el especialista hacia el dermatólogo o sea vemos que si hacemos una comparación el paciente va o porque lo refieren o va voluntariamente en este caso se le hizo el llamado a que la persona vayan entonces yo pregunto ¿qué tan frecuente entonces son los referimientos? porque acuérdense que el sistema de salud la puerta de entrada es atención primaria por un problema de ética por un problema de prudencia si yo tengo por ejemplo aquí un caso de que por mínimo que sea es de la hematología tengo que referir la hematología que digan ellos que no es nada no yo como primario hasta de problemas en estos sistemas por aquí un médico que no refiera un caso que tenga que referirlo a un especialista y se complica tiene problemas entonces ¿qué tanto comparándolo con la voluntariedad del paciente que va solo y las referencias de los médicos ¿qué tanto se hace las referencias de los médicos con lesiones de la piel? lo escuché en el aire no sé si entendió la pregunta sí claro entendimos gracias Albert adelante doctora bueno últimamente para nuestra fortuna la dermatología se ha puesto de moda por el tema del skin care entonces la gente en ese aspecto si va mucho a buscar las rutinas faciales que me quiero ver con la piel ahora la parte de la dermatología que es la que nos encanta a los dermatólogos de verdad puro que es la dermatología clínica es muy amplia y aún esa es la que está de moda afortunadamente si nosotros referimos o sea recibimos muchos pacientes referidos por temas dermatológicos recordando que como la piel es el órgano más extenso de la piel del cuerpo esta va a estar involucrada en muchos procesos sistémicos entonces constantemente nosotros referimos recibimos referimientos de otorrinos de reumatólogos de gastroenterólogos con temas de piel que no saben qué tanto puede estar conectado con el proceso sistémico que están tratando sus pacientes entonces no diría que es igual en cuanto a cantidad no voy a decir es la misma cantidad que va por voluntad propia que la que referimos pero sí recibimos muchos referimientos sobre todo con temas de lesiones con potencial maligno porque no todos tienen ese ojo clínico adiestrado que nosotros como dermatólogo desarrollamos para poder discernir y ver si esto parece un cáncer de piel o no yo he recibido muchísimos referimientos de colegas con lesiones que me dicen mira te voy a mandar a un paciente que me vino por otra cosa pero le vi una manchita ahí y yo no sé si es un melanoma chequéamelo ¿por qué? porque quizás ya tienen el conocimiento previo por ser médicos de que el melanoma es una mancha oscura que pueda aparecer en un área fotoexpuesta esto, esto y lo otro pero quizás no tienen el entrenamiento para poder discernir clínicamente qué cosas debo buscar en ese melanoma para categorizarlo como tal y que entonces el seguimiento que procede con el paciente lo mismo con los carcinomas vasocelulares con el carcinoma epidermoide sucede algo bastante similar que a veces identifican la lesión no saben cómo catalogarla porque no tienen el conocimiento clínico del dermatólogo entonces si hacen el referimiento y en otra instancia también hacemos mucho el manejo en conjunto porque no solamente nos refieren nosotros siempre referimos también como nos llegan con esas manifestaciones de piel pero son cosas sistémicas o cosas de piel que también tienen una repercusión sistémica en el paciente una enfermedad bastante común es la psoriasis que la psoriasis el paciente te llega porque no le gusta verse esa placa eritematosa descamativa en la piel que sin el cuero cabelludo que demás pero entonces eso se puede acompañar de artritis y de un síndrome metabólico entonces yo tengo muchos pacientes que cuando hacemos su investigación su panel completo digo mira tiene un síndrome metabólico necesito que te vea un médico internista o un cardiólogo o entonces también hacemos los paneles autoinmunes y tiene un factor reumatoide positivo tiene alteración reumatológica a nivel distal en los dedos y yo digo mira necesito un manejo en conjunto con un reumatólogo y entonces es algo que favorablemente se da con frecuencia y que nosotros siempre estamos dispuestos a esa interconsulta de ese referimiento porque de hecho sí nosotros somos los expertos en la piel así es vamos a hacer una breve pausa doctora Lee y retornamos con más información a ustedes que nos escuchan les recomendamos a que no nos cambien porque tenemos más información importante que darles luego de la pausa así que retornamos siempre